Bien, bien, ok, bien, bien, esto es Cancún, Sin City, la ciudad del Kraken, bien, apunta a esto como la Biblia, oh, oh Estos son Rap and Roll, hey, usa el Beatmapper, bien, hago un salón de belleza para esta vida tan fea Yo me pongo en los zapatos del señor que los volea, y aprendí a limpiar las Timberland con más paciencia Y a tomar una idea de todo el que me rodea, no son letras de rap, son ecuaciones de Einstein Para qué criticar si se han ganado ser mainstream, yo solo defiendo mi city como lo harías Pues en mi escena local hay hardcore, que hay porquerías, rap mexicano, aquí nadie apostaba Y hay cabrones con nivel suficiente pa' agotar entradas, pero aún nos falta como un junkie a su crack No es lo mismo hacer rap, que hacer algo por el rap, ¿verdad? ¿Me entiendes por qué me entiendes? Si no compras discos es el primer problema por el cual no los vendes Aunque sea verdad, llegarán estas denuncias, luego se lavan las manos y eso se las ensucia Excusar, sale excusado, consigue el honor con un doctor que hoy doy golpe de estado Que aunque nos hayan vetado, no nos van a ofender, y que sus likes o me gustan no les van a dar de comer Puedo rapear en el sampleo de las patrullas, usar base de oro es como usar una letra que no es tuya Paga por beats como la droga a tus amigos, de que te sirve el reloj Si aún dejas tiempo perdido, que mejore el sonido, para el show en vivo Y es pagar el cover, o ver como comer, sin que el público suelte un cajido Que grabe si les agrade, y que nadie te respeta la calle si no sobra para sus madres Alrede no aplaudo mucho, pues soy exigente con mi mente Con lo que escribo y con lo que escucho, y es que yo podría tirar gría al diario con skill Pero todos lo hacen, yo no quiero sonar así El micro vio que varios, salimos de cacería, hoy soy de los últimos vivos Y no regreso con manos vacías, Russell cobra por corte, yo por cortesía Pues me cuesta trabajo escribir, trabajo que se me pagaría Es verdad que a ti no te cuesta, sin escena ni en encuestas Dime en donde estás, te aplauden en tu barrio pero no en otra ciudad Deberían de salir pa' que conozcan su realidad Esta canción no es en la que compito, es que me dio por decir la verdad La verdad que nadie ha escrito, ¿sabes por qué a los nuevos yo los dirijo? Porque esos próximos raps son con los que van a crecer mis hijos Ghetto A rat A rat across the floor Ghetto A rat across the floor ¡Gracias! ¡Gracias!